Buenos días señores, otro Golf, en este caso Ya trae la pantalla montada Vamos a mejorar el sonido de las puertas delanteras y traseras Vamos a instalar el audio separado que siempre utilizamos de Renegade Vamos a utilizar el amplificador pequeño de Shed Audio Plus & Play Va a amplificar las cuatro puertecitas Y futuramente llevará un subwoofer o bajo asiento o maletero Pero de momento, vamos a hacer el audio separado Y vamos a hacer la amplificación de las vías separadas Así que venga Y el otro Golf, esperando que llegue una piececita Que llega hoy, para terminarlo también, el del huito Venga los Golf